Hola amigos, bienvenidos a Además Tecnología. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Estamos con Jesús del canal Giac N. El motivo de la reunión el día de hoy es para conversar un poco sobre las diferencias entre Android, que defiende acá el amigo Jesús, y Apple, que vendría a defenderlo yo. Defender entre comillas porque ambos sistemas operativos creo que tienen sus pros y sus contras y pues cada uno es libre de elegir el que mejor le convenga para el uso. Bueno señores, sin más ni más vamos a empezar a hablar de todo esto, vamos a hablar de más tecnología. Bueno, vamos a empezar con el primer tema que es la personalización. Primero te voy a hacer la palabra Jesús para que nos comentes más o menos cuál es tu experiencia con la personalización, qué piensas de la personalización en Android y por qué crees que puede o no ser mejor que Apple. Bueno, para empezar yo creo que este punto yo creo que sí está un poquito más ya, digamos, hecho y dicho para Android, ya que de forma nativa ya Android ya se puede personalizar. Creo que en iOS pues tiene que ser el jailbreak, me parece, ¿no? Tiene que ser el jailbreak para que puedas personalizar, cambiar los íconos y todo eso. Pero lo bueno es que en Android es que uno puede personalizar a su gusto, simplemente entras al Play Store, descargas una aplicación, un launcher, un pack de íconos, lo que te guste y lo puedes personalizar, listo y tu celular queda como a ti te parezca. Muy aparte de la capa de personalización que pone cada marca, cada fabricante, ¿no? Bueno, muy aparte de eso estamos hablando de lo que netamente nos permite hacer el sistema operativo en este caso, ¿no? Que es personalizar. Bueno, hay dos cosas de las que mencionaste. Uno, el tema de las capas de personalización de cada empresa, cada vendedor de dispositivos. Y es que ahí yo encuentro, o sea, si bien es cierto, es favorable que cada empresa le ponga pues como que su personalización, su toque, por decirlo de alguna manera. Tú has escuchado el tema de la fragmentación, el hecho de que haya diferentes personalizaciones y a la hora de que Android saca o de que Google saca una actualización, pues finalmente tarda en llegar más a un dispositivo o al otro, al otro no llega. Por el tema justamente de que no es Android puro en el dispositivo que tú tienes, sino el tema de la personalización. Sí, es decir, es un tema con respecto a las actualizaciones que lanzan los fabricantes. Cuando hay un... me han dicho las actualizaciones que los fabricantes hacen, deberían lanzar en los dispositivos, eso demora por ese hecho, ¿no? Porque Google lanza su actualización de Android, pero los fabricantes por el mismo tema de que quieren hacerlo para su dispositivo, ¿no? Ya que hay tantos modelos y todo eso y quieren ponerle su capa de personalización y todo el detalle, por eso es que demora. Incluso los celulares normalmente, los de gama alta, son los que por lo menos se actualizan un año hasta dos años, por lo mínimo, ¿no? De ahí los celulares que son de gama baja, eso sí ya... A lo mucho te llegará una... A lo mucho te llegará una actualización, nada más, a lo mucho, y esto es, ¿no? Y es una que otra pequeña variación en el sistema, más no una nueva versión de Android, ¿no? Es muy raro, es muy... Esa yo creo que sí es una ventaja, las actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones de los dispositivos. Y, bueno, mencionabas el otro tema de que, bueno, o sea, seamos sí conscientes y sinceros en que yo también pienso, yo también uso teléfonos de Android, de hecho, disculpen la alarma, la alarma del trabajo. Este, he sido usuario también, llevo siendo usuario de Android, de hecho, más años que de Apple. Y, pues, algo que sí, sí he rescatado siempre es el nivel de personalización. No se compara al de iOS. En iOS tú tienes los íconos, este, tal cual, no puedes agregar widgets, no puedes, este, mover mucho el sistema operativo, te restringen muchas cosas. Y, de hecho, incluso cuando yo pasé de Android a Apple, sí, un poco, es tal vez uno de los pocos puntos en los que sí yo extrañaba mis dispositivos Android, ¿no? Como dispositivo principal. Pero, por otro lado, sí hemos visto, pues, que se ha adaptado un poco el tema del cambio. Yo, por ejemplo, si vemos el Material Design que tiene ahora como punto de diseño el Android, es bastante parecido al tipo de íconos y a la personalización que ya traía iOS, ¿no? Que por ahí, digamos que podría ser un punto a favor de Android el tema de la personalización. Así es. Ahora vamos con el universo de aplicaciones. ¿Tú piensas que son mejores las apps de Android, de Apple? Bueno, ahí sí, con respecto a aplicaciones, yo hace dos, tres, yo hace tres años tenía un iPad, fue mi primera tablet, digamos, era un iPad, y sí llegué a probar aplicaciones, sí, de probar el sistema operativo de NIO, ¿no? Digamos, antes que se actualice el iOS 7. Con respecto a aplicaciones, yo creo que están mejor, digamos, diseñadas, incluso hasta estéticamente y mejor pensadas, me parece, en iOS. A pesar de que son las mismas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, no sé, de Twitter. Twitter hay en ambas aplicaciones, ¿no? Es una cosa que yo no entiendo por qué, por ejemplo, en Twitter tú encuentras la barra en iOS abajo, en Android la encuentras en la parte de arriba, ¿no? No entiendo el por qué ese. Sí, sino que ese es el detalle, ¿no? Yo creo que es porque a veces, este, cuando tienen que desarrollar en iOS, pues no tienen mucho en qué pensar, solo tienen unos cuantos dispositivos en los que tienen que lanzar, unos cuantos formatos. Pero en cambio, en Android, como que tiene, hay una diversidad de dispositivos y los desarrolladores tienen que pensar en todo, en todo, en todo. Pero aún así, también hay un punto en el cual si las aplicaciones de Android, digamos, hay demasiadas. Cuando se lanza una aplicación nueva, no sé, por ejemplo, Slider.io, creo que es un juego súper conocido, este, ya se lanza un montón, sale la oficial y luego hay un montón de aplicaciones similares y copias y a veces llega a incomodar, ¿no? O sea, eso. Pero aún así, yo creo que en estas últimas, digamos, años y nuevas versiones de Android que están saliendo más que todo a partir de material design y en adelante, ya las aplicaciones, pues, tienen una mejor estética, ¿no? Esa es la tendencia que se tiene ahora, tener esa estética de material design en casi todas las aplicaciones, pues, de Android, ¿no? Ese punto es, digamos, lo que a mí me está gustando más, ¿no? Pero aún así, sigo pensando que las aplicaciones han sido mejor pensadas y desarrolladas para ello, pues, ¿no? Sí, en realidad ese es un punto que yo sí consideraría está a favor del sistema operativo de Apple, sobre todo por el hecho de que, si bien es cierto, Android ha corregido el camino con esto del material design para darle, pues, un, digamos, un libreto de, oye, a todos los desarrolladores las aplicaciones tienen que ser así, siguiendo esta línea. Siguiendo esta línea de colores, de íconos, de formas y demás. Ha dado ya una guía. Apple ya lo venía haciendo. Entonces, por eso es que nosotros vemos aplicaciones en el App Store de Apple, pues, que al descargarlas tú ves que son más, más congruentes con el entorno de iOS, con todo el sistema operativo. Cosa que no pasa con, con este, con Android. Ahora, como, como te digo, yo sé que ha mejorado, ha mejorado con el tema del material design, pero, igual creo que por ahí. Es, es, es un poquito a ventaja el sistema operativo de Apple, ¿no? Aparte de eso, la cantidad de aplicaciones. Si bien es cierto, creo que los últimos recuantos que yo vi en el, en el Play Store había más aplicaciones que en el App Store. Pero, si uno evalúa la calidad de las aplicaciones, o sea, hay, por una aplicación buena de, en el App Store, hay veinte aplicaciones, más o menos. Sí, no, más o menos, son malas. Hay muchas que son inservibles. Sí, como, como mencioné hace un rato, son a veces copias de otras aplicaciones y hasta copias malas, ¿no? Sí. Incluso hay, eh, aplicaciones que no han llegado a, digamos, actualizarlas más. Por ejemplo, si hablamos de algunas aplicaciones de hace dos, tres años atrás, cuando todavía ni siquiera había KitKat. Cuando estábamos hablando, no sé, creo que Ice Sandwich, Ice Cream Sandwich, ¿ya? Eh, esas aplicaciones de ese entonces, pues, la apariencia, pues, era, no eran muy, no eran, no eran bonitas, eran malas, feas. Pero aún así cumplían su cometido, ¿no? Pero, eh, a veces esas aplicaciones que eran buenas cumplían su cometido, a veces, eh, ya no se han actualizado, siguen siendo igual, la apariencia igual de hace dos, tres años y, eh, bueno, algunos lo siguen utilizando, por la utilidad de la aplicación, pero aún así la apariencia, pues, si sale una aplicación que hace lo mismo que esa otra aplicación, pues, y tiene una mejor, un mejor diseño, una mejor apariencia, pues, lógicamente que toda la gente va a querer optar por esa aplicación, ¿no? Como es el caso de la aplicación que yo usaba hasta el año pasado, que era Battery Calibration, era una aplicación para poder calibrar, eh, la batería del celular, pero, la apariencia sigue siendo la misma, ¿no? O sea, sigue siendo una apariencia de hace dos, tres años y hasta ahorita no mejora, ¿no? No, actualizan el diseño. Sí, el diseño. Y dice que es como una aplicación más... Ahora, y hay algo también que yo rescato bastante en iOS y que tiene que ver también con el hardware. Por ejemplo, este, tú tocas música, eres incluso más profesional que yo. De hecho, tú eres profesional también, yo no. Este, pero yo que lo tenía como hobby, por ejemplo, he podido agarrar mi guitarra, conectarla a mi, a mi, incluso a mi iPod. O sea, el primer dispositivo con el que yo conecté fue con mi iPod, con un, sí, un adaptador, un iRig, que recuerdo. Y, pues, tenías un software que te permitía emular efectos, pedales, este, amplificadores y todo, ¿no? Así es, eso sí es verdad, a nivel, este, y a nivel más profesional, a nivel de conciertos y todo eso, incluso hasta de grabación. Yo he visto que hay gente que utiliza un iPad simplemente para poder, o un iPad o incluso hasta sus celulares. No, suelos son muy raros, más usan iPad para simular, por ejemplo, preces de batería, efectos de, he visto de batería, efectos de batería, preces de batería, también preces para guitarra, ¿no? O sea, en eso sí, Apple sí está un paso más adelante, ¿no? Incluso por el mismo, por el mismo Macintosh, por el mismo, por el mismo Mac que tiene su, los programas para grabar audio en Mac, pues son mejores que las de Windows, ¿no? Es decir, no hay que discutirlo. Es por ahí un poco la herencia de la Mac, ¿no? Y es por eso tal vez que el otro día escuchaba un especialista sobre eso también, decía que el usuario de Apple, de iOS, está más dispuesto a pagar por una aplicación que el usuario de Android. El usuario de Android generalmente busca, pues, las aplicaciones gratis, la aplicación que no cueste, ¿no? Es más difícil que un usuario de Android pague, o al menos era lo que decía este señor, que el usuario de Apple, ¿no? Sí, es verdad, no, es verdad, la tendencia ahora, ahora, es este, en Android lo bueno es que hay aplicaciones, hay formas de que las de paga, pues la puedes tener gratis, ¿no? Hay formas, hay maneras, lógicamente que no es lo, no es lo correcto, digamos, ¿no? No, no lo hagan, no lo hagan, no, no es lo correcto, ¿no? Incluso hasta Spotify puedes tenerlo de una manera gratis, la versión de Premium, la versión Premium puedes tenerla gratis. ¿Puedes hacer un video de eso? No, sí, más adelante. Hay maneras que se puede hacer eso, incluso hasta con Netflix, pero no es lo correcto, no es lo correcto, por eso es que no tengo un video de eso. No, ahora, esa es la tendencia que se tiene ahora con respecto a Android. Ahora, eso sí no es beneficioso para los desarrolladores de Android, ¿no? Porque ellos son los que más se sacrifican para poder desarrollar una buena aplicación y encima, pues, no la compren. Ahora, lo que sí he visto es que Android, ahora están, los desarrolladores están utilizando bastante el tema de las compras dentro de la aplicación. Por decir, si tienes un juego donde quieres, pues, comprarte para tu avatar, la armadura, que te protege más, pues, ahí sí tienes que pagar. Sí. Una vez que te enganchan, y es en realidad una buena técnica, porque una vez que te enganchan con el juego y tú quieres, este, pues, ganar más puntos o hacer el mejor en el ranking y demás, pues, el hecho de que te permitan hacer la compra dentro, pero, como que sí, ya es un poco más fácil que creo el usuario Android y se enganche con eso y, pues, sí, sí, sí. A mí me ha pasado. Es verdad, es verdad. Eso están jalando incluso hasta de la misma... Yo creo que eso ha nacido a partir de lo que es PlayStation. PlayStation también te hace eso, ¿no? Por ejemplo, tienes un juego y quieres sacar un nuevo personaje, pues, tienes que pagar por ese personaje, ¿no? Es la misma idea que están jalando ahora con los celulares. Pero a nivel de aplicaciones de utilidad, hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, por ejemplo, lo más común es Nova Launcher. Tienes un Nova Launcher, tú lo instalas, todo es gratuita, pero la versión de paga te permite tener algunos gestos extras que, la verdad, que sí son muy útiles. Y también, yo creo que por ese lado también te enganchan, ¿no? La versión Pro. Sí, la versión Pro, las típicas versiones Pro de las aplicaciones. Yo creo que ahí sí, también hay un enganche. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema operativo en sí, de todo el sistema operativo. Por ejemplo, yo cuando cambié a iOS, una de las cosas por las que yo me motivé a cambiar era que el sistema operativo, aparte de que se actualiza... O sea, hoy día Apple lanza una nueva actualización y, pues, al día siguiente todos los usuarios de Apple la tienen. Y el tema de la rapidez, la fluidez que siempre ha tenido Apple. Tú puedes tener 20 aplicaciones abiertas, bueno, entre comillas, porque se habla de que no es un multitarea real como Android. Pero igual, o sea, tú puedes tener aplicaciones abiertas, instaladas y el dispositivo te sigue corriendo y sigue igual de fluido que cuando lo compraste o recién lo configuraste, ¿no? Cosa que yo sentía que no pasaba en Android. Sí. No sé, ¿tú qué opinas de...? Es verdad, a nivel de Android, el mismo sistema operativo de Android te pide más hardware, por eso es que ahora los dispositivos de Android, pues, están saliendo con cada vez... Lo comentan más en la RAM, incluso hasta ya los dispositivos de gama media, pues, ya están viniendo a veces hasta de 2 GB de RAM, hasta las mejores versiones de 3 GB de RAM. Y con eso es más que suficiente para que te corra bien, pues, el mismo sistema operativo en sí. Y encima, si tienen una capa de personalización encima, pues, va a correr también bien con la capa de personalización. Pero ese es el pequeño detalle con respecto al mismo sistema operativo de Android, que te requiere más hardware, ¿no? A comparación de lo que es iOS, en eso sí, el sistema es más... Todo el ecosistema, digamos, me parece mejor en el sentido de enlace entre software y hardware está mejor, no sé, mejor enlazado, digámoslo así, está mejor hecho, fabricado, diseñado, como se quiera decir. Pero está mucho mejor porque no necesita... para que corra el mismo sistema operativo no requiere de mucha RAM, ¿no? Lo mismo, no sé, el mismo... En realidad, el iPhone 6, por ejemplo, me acuerdo, cuando yo me lo compré, este... Era criticado porque tenía solo un giga de RAM, pero tú lo agarrabas y veías cómo corría y el teléfono, pues, se notaba que no necesitaba ya ni medio giga más de RAM, ¿no? Es un poco por ahí el tema. ¿Tú prefieres Android puro o Android con alguna capa de personalización? Lógicamente que Android puro es mucho mejor, es mil veces mejor, pero si hablamos de capa de personalización, si tengo todo el hardware que se necesita para que corra sin problema, Me inclinaría un poco nada más con TouchWid, pero con sus últimas versiones porque ya de forma... Porque ya viene con las ventanas que se pueden achicar, ¿no? Si tienes una aplicación y quieres abrir otra, pues, tienes la opción de poder achicar la ventana y tienes como una ventana flotante y te permite abrir varios de esos tipos. Muy aparte de las multiventanas, ¿no? Pero, eso es como que si hablamos de una capa de personalización que yo prefería, pero en sí yo prefería Android puro, ¿no? Porque, ¿a quién no le gusta? Sí, ahora, por ejemplo, yo creo que vi que el tema de la multiventana no se podía hacer, recién lo han lanzado con Android N, digamos, como nativamente Android puro, ¿no? De forma nativa. Porque antes lo tenía solamente Samsung y por ahí creo que algún otro fabricante. Así es, Samsung. Y, por ejemplo, en su momento, ¿por qué elegiste Android y no Apple? Más o menos que tú has usado Apple. Ah, claro, porque estaba usando un iPad. Bueno, principalmente por lo que todo el mundo elegiría un dispositivo Android simplemente por el precio. Porque tienes una infinidad de dispositivos de todo tipo, de todo tipo de gama, precio. Incluso hay dispositivos con buena relación calidad-precio, que eso sí es lo mejor que se puede, pues, la mejor compra que se puede tener, ¿no? Simplemente lo primero, lo primero que me animó a hacer eso, pues, simplemente fue el precio, ¿no? De ahí, conforme fui teniendo más dispositivos, iba probando, el primer dispositivo que tuve fue un Galaxy A. Y luego, cuando comencé a adquirir un poco más, pues, simplemente me gustó el mismo sistema operativo, ¿no? Que era abierto, te permitía hacer varias cosas, te permitía, pues, mejorar, sacar el provecho del 100% del dispositivo que tenías, ¿no? El hardware que tenías y todo eso. Eso fue lo segundo que me animó a continuar, pues, con lo que es Android y todo ello. En las dos razones. Correcto. Bueno, como yo te comenté hace un, creo que al inicio, en realidad yo antes era un usuario de Android, yo estaba bastante tranquilo, recuerdo que mi primer dispositivo Android fue un Huawei IDOS que me lo robaron y pasó a mejor vida, pero, este, en ese entonces era Android 2.2, si es que no mal recuerdo. No me acuerdo, este, no me acuerdo el nombre de la versión, pero en realidad me gustó bastante justamente eso, el tema del, por ahí que te enganchó en ese tiempo, yo venía de usar un Nokia, un Nokia Consimile. Entonces, este, el hecho de poder poner widgets de Twitter, por ejemplo, de Facebook, tú podías poner tu widget de Facebook por ese entonces, no sé si todavía sigue así, en el que podías directo ahí redactar y darle a enviar y no tenías que abrir la aplicación. Lo mismo pasaba con Twitter, podías revisar los tuits. Entonces, eso fue lo que me enganchó con Android. Fueron saliendo los dispositivos y pues los fabricantes hicieron un buen trabajo en realidad al inicio para despegar esto de Android. Recuerdo que también uno de los mejores teléfonos Android que tuve fue un HTC, un HTC One S, si es que no mal recuerdo. Ah, sí, esos eran buenos. Era muy buenos y me gustó el diseño, era súper delgado y tenía una cámara excelente. De hecho, otro de los teléfonos también que tuve fue un Xperia, un Xperia Pro, que sí todavía lo tengo, que tiene una cámara aún para ahora. Es una cámara muy buena, por eso conservo ese equipito. Pero a lo que iba es, yo, el último teléfono que tuve previo a pasarme Apple fue un S4 Mini, un Samsung, precisamente. Y lo que no me gustaba era de que salía una nueva versión de Android y pues yo no la podía tener. Habían aplicaciones, por ejemplo, tipo para editar audio, por ahí hacer alguna grabación, algo que pues no se podía hacer en Android. Incluso había algunas aplicaciones muy famosas, caso de Instagram, por ejemplo, que originalmente salieron para iOS y pues se tomó su tiempo en llegar a Android, ¿no? Entonces, y aparte de la estabilidad del sistema, yo consideraba de que para que tú puedas tener un Android que sea estable, que sea fluido, que sea rápido, que trabaje bien, necesitabas pues gastarte casi lo mismo que necesitabas gastarte para tener un dispositivo iOS, ¿no? Claro que ahora ha cambiado eso. Ahora con el tema de que los fabricantes chinos han crecido enormemente, por ejemplo, eso, el caso del teléfono que tiene Xiaomi, antes, hace unos años, era un fabricante que pues salió en China, no creo que nadie más lo haya conocido. Ahora es un fabricante que le hace la parada, digamos, a marcas como Samsung, como Apple, Huawei. Huawei es un fabricante que ha crecido barbaridades y pues ahora sí se ve que hay un teléfono muy bueno, con muy buenas prestaciones en Android, pero que cuesta la mitad o la tercera parte que un dispositivo Apple, ¿no? Que eso sí, por ahí es un poco la ventaja que tiene Android, ¿no? Si tuvieras que hacer una conclusión final sobre el por qué Android o por qué no Apple, ¿qué sería? Bueno, no tanto no Apple, pero yo creo que siempre depende pues del usuario, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quiere pues tener en un celular? O sea, ¿qué utilidad le va a dar? Por ejemplo, a mí también varias veces me han preguntado, oye, ¿qué celular me compro? ¿Qué es lo que el otro? ¿Cuáles me recomiendas? Me dicen, ¿no? Y lo que yo siempre le digo es, dime para qué lo vas a usar y pues conforme a eso yo te puedo decir, ah, mira, tal celular te va a servir o este de acá o incluso también cuánto piensas invertir en un celular, ¿no? A veces... Cochina de dinero. Bueno, sí, a veces es lo que también uno tiene que pensar en eso, ¿no? Y siempre, esa es la pregunta y lo que yo siempre les voy a decir para qué, ¿qué es lo que quieres hacer con tu celular? Si quieres, pues eres un usuario que, no sé, toma por ahí fotos casuales o de repente de frente, no, quiero tener una buena cámara pero que tampoco me cueste tanto, pues, ah, yo te voy a decir tales dispositivos, estos de acá, ¿no? Pero hay gente que, pues, simplemente a veces tienen ya un equipo Mac, ¿no? Ya tienen una Mac, de repente, pues, tienen un iPad o algo. De hecho, si tienes una Mac, ya se te va a ser fácil, pues, tener un iPhone. Ya todo, pues, el mismo ecosistema, como lo dejas ahora, el mismo ecosistema de iOS, de Apple en sí, es muy bueno. Eso sí, yo no puedo negar ni decirle que no. Es un ecosistema muy bueno y eso sí, me ha gustado bastante de ellos. Es que el ecosistema es bueno. Haces una compra y es en tu celular o en tu Mac o donde sea y se refleja en todo. Igualmente con las fotos, ¿no? Si tienes una foto, la subes a tu cloud, ya lo tienes en todos tus dispositivos, ¿no? Ese, como siempre digo, depende del usuario, ¿no? Si eres un usuario, netamente, pues, de Apple y quieres probar con un Android, pues, lógicamente que, pues, te va a costar un poco, ¿no? Ya estás acostumbrado a lo que es iOS, así que yo no veo un por qué un no a Apple, ¿no? Yo creo que son buenos los dispositivos. Pues, en realidad, sí, comparto lo de no a uno. Como te digo, yo también soy usuario de diario de Android y, pues, tiene sus ventajas, tiene muchas ventajas. El universo de aplicaciones, por ejemplo, es grande y eso puede favorecer o no, pero es grande igual. Sí. Hay de dónde escoger. Y, pues, la mayoría son aplicaciones libres que te permiten, pues, este, probarlas, verlas, cosas que a veces no pasan. Y otra cosa que extraño de, de, o sea, de poder tener mi teléfono tal vez principal, un Android, es el tema de las tarjetas microSD. Ah, eso, sí. Es todo, es todo un tema porque... Sí, es verdad. Salvo que, salvo que no sobre la plata, uno siempre va por el modelo de más básico. Nada más, nada más. De 16 GB, yo, por ejemplo, tengo mi iPad y mi iPhone 5S, que ni siquiera es el 6S ni el 6, nada. Pero el modelo de 16 GB, porque, en verdad, la diferencia de precios entre el 16 y el de 32 o el de 64 es abismal. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, este, el, este, este Xiaomi es de 32 GB de almacenamiento interno y, eh, la versión de 16 GB, la diferencia era de 5 o 10 dólares, ¿no? Es así, pero, aún así, yo creo que, este, sí, eso es algo en lo que hay que pensar, ¿no? El almacenamiento interno, tanto en este, en Android como en iOS. Eh, lógicamente que en Android te va a permitir, pues, si es que tienes una tarjeta externa, pues, colocar ahí todas tus fotos, videos, lógicamente lo que más pesa. Pero, aún así, yo creo que un dispositivo de 16 GB en un dispositivo Android no es muy recomendable, porque, eh, tienes, ya tiendes a tener más aplicaciones, más cosas y se te va llenando tu almacenamiento, ¿no? O sea, es mejor tener, de 32 para, para instalar una nueva. Ah, sí, así es. Pues, Samsung corrigió eso, me acuerdo que en el 6, creo, sin posibilidad de ampliación, ahora lo han regresado en el 7. Creo que se dieron cuenta ahí de que no, no era por el camino correcto, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este debate, que de hecho, no es solamente acá, muchas personas, este, siempre se debaten entre, oye, ¿cuál es mejor Apple o Android? Creo que la conclusión que podemos sacar de acá es que no hay uno que sea mejor o peor, ambos tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, eh, y va de, como dijo Jesús, va a depender bastante de cuál es el uso que tú le quieras dar a tu dispositivo, a tu teléfono, ¿no? Y que tanto quieras personalizarlo o puedas querer estar contento con tener las cosas un poquito más, más simples, más, más hechas y listo, ¿no? Así es. Así es. Amigos, si les gustó el video, no se olviden darle me gusta, suscribirse al canal, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Jesús, que seguro van a aparecer por acá, y las mías que van a aparecer por acá, no en la parte superior, porque creo que hoy día no hay espacio, estamos con unas banquitas un poquito altas. También pueden visitar en mi página web www.demastecnología.com para enterarse de más novedades y estar al día siempre con las últimas noticias de la tecnología. Eso es todo por hoy, nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. Adiós. Chunti, 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 chunti. Oye, si ha grabado, ¿no? Sí.